Esta Gaita Canto con esperanza y bondad Que salve la humanidad Y nos corre con tu mano Esta Gaita te cantamos Tivencita milagrosa Sos tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrota gloriosa Esta Gaita te cantamos Tivencita milagrosa Sos tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrota gloriosa Esta Gaita te cantamos Tivencita milagrosa Sos tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrota gloriosa En Carroza te pasea En Carroza te pasea Tónico el pueblo zuliano Nuestra gloria es en tus manos Hasta que el destino sea En Carroza te pasea Tónico el pueblo zuliano Nuestra gloria es en tus manos Tónico el pueblo zuliano Hasta que el destino sea En Carroza te cantamos Tivencita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrota gloriosa En Carroza te pasea En Carroza te pasea Santa imagen milagrosa O Chinita parecida Padre y reina poderosa En Carroza te pasea Tónico el pueblo zuliano Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa Patrota gloriosa En Carroza te pasea 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 En Carroza En Carroza te pasea Tónico el pueblo zuliano Contigo en ti mi destino Santa Patrota gloriosa Si cantarte mi deseo Ese será mi clamor Porque devoción yo veo Que a ti te rito este honor Si cantarte es mi deseo Este será mi clamor Porque devoción yo veo Que a ti te rito este honor Si cantarte es mi deseo Este será mi clamor Porque devoción yo veo Que a ti te rito este honor Y esta canta te cantamos Virgencita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa patrona gloriosa Esta canta te cantamos Virgencita milagrosa Soy tan linda y tan hermosa Como tu lago divino Contigo en ti mi destino Santa patrona gloriosa